cómo están amigos bienvenidos a regiones bueno luego de las declaraciones de diana salazar donde acusaría a los asambleístas específicamente de la reunión ciudadana por haberle adjudicado un arco juicio hubieron ya declaraciones de algunos de ellos los cuales están realmente muy enojados con la fiscal y que le manifiestan de que bueno si tanto ella dice que combate contra el crimen que combate contra la delincuencia porque no ha investigado algunos otros casos de corrupción esto bueno sólo lo dicen ellos sino que manifiestan también a diana salzar que al parecer se le han amontonado un montón de casos y que sólo se está enfocando en los casos donde tal vez existen miembros de la revolución ciudadana o personajes que tal vez le conviene a ellos porque realmente lleva arrastrando un montón de casos que llevan ya un tiempo considerable y la fiscal no ha podido resolver esos casos o no los quiere resolver o no sabemos lo que pasa o están estancados eso le reclaman dice bueno señor fiscal le vamos a mencionar algunos casos qué es lo que está pasando así es esto se manifestó la la asambleista mónica palacios que siempre es contundente con sus declaraciones y en esta oportunidad no se quedó atrás no se quedó atrás cuando le empezó a manifestar sobre él empezó a manifestar sobre la realidad con lo que ella calificó diana salazar a estos asambleistas así como lo hizo también ayer de guarderas no se recordarán como le dicen a él denunció luego guarderas acusó a perdugo a gusto verduga de narco y buenos de perduga le manifestó bueno si tú tienes pruebas compruébame que son narcos yo digo la misma situación debería pasar con la fiscal salazar si ella tiene pruebas de que esto es un narco juicio que le manifiesta a las personas que dé las pruebas o haga ella mismo le denuncia una investigación también sobre los asambleístas que son narcos y que están llevándole a ella un juicio político así es en una publicación que realizara mónica palacios el día de ayer manifiesta señora fiscal resulta lamentable observar su conducta y podemos ver en pantalla incluso amigos usted califica el juicio político en su contra plenamente respaldado por la constitución como un narco juicio donde están las pruebas le pregunta o va a insinuar también que quienes la acusamos de incumplimiento de funciones estamos bajo algún influjo psíquico no permitiremos que ensucien nuestra reputación para montar un espectáculo mediático a su favor si la lucha en contra el crimen organizado es real porque no ha resuelto estos casos y ahí viene una situación que yo creo que al salazar le han cuestionado mucho y eso es lo que tal vez y eso es lo que tal vez ella tal vez no quiere dar la cara por esta situación miren los casos que todavía no ha resuelto ahí están en la publicación y la papers con el caso de de lenny moreno la que el que la puso ahí en el cargo porque será no eso sí será un favor que le están haciendo así como le están acusando ahora la a la jueza a la jueza sobre supuestamente favores a la cosa que le dio en mantapia le dio le favoreció el avea scorpus a un materán de favores acá también será que es un pago de favores con una papers a lenny moreno y por eso no lo investiga a promo cuando ahora papers dice aquí también porque no avanza esa situación de pandora papers con guillermo lasso y la evasión fiscal todo se quedó ahí en el aire no dijo nada mafia albanesa también uff hay un montón de casos de esos aquí león de troya caso encuentro ok con ese personaje luke que está allá en argentina y que miren que hasta el día de hoy no se han como les podemos decir no se han preocupado no de traerlo a luke ni parece que le importa a la fiscal salazar mire ya va muy bien considerable ya y es como que todo eso tiene que ver pero si fuera con ella olvídate esto es tal vez hubiera ido hubiera sido revolución ciudadana ya tal vez hubiera ido hasta allá no hasta hasta el propio argentino caso encuentro igual igualmente amigos hay caso encuentro luke no lo traen ni creo que lo traerán al menos no no es la intención creo de traerlo a luke para que rinda rinda cuenta sobre esta situación sobre este caso no familiares del ministro de agricultura sobre ese caso recientemente también que salió sobre donde encontraron droga en contenedores también los liberaron no se ha sabido más es como que sólo se hace la noticia y ahí que nadie más investigan a la fiscalía como que no le interesa saber de esa situación y ahí muere todo no hay más investigaciones sobre eso esas esas son las cosas que ya no perdón que a diana salazar siempre le ponen en cuestión no voy a traer en caso olón el caso también incluso la corte de justicia dijo que estaba que se había cometido una infracción una ilegalidad estamos hablando con el caso de méxico olvidencia aquí desde el gobierno de los la repartición de hospitales con maría paula rom ustedes pueden ver hay una de olvídense de casos que están se han estancado ahí pero ahora mismo el trabajo de diana salsal parcer está enfocado solo en metástasis purga plaga y el último confortable no el que le puso a las dos jueces nada más los otros no y si son casos que claramente dice ahí hemos trabajado los hemos acusado que están que quieren salir en la impunidad y todos estos que les acabamos de decir no se están quedando en la impunidad inna papers no se está quedando en la impunidad pandora papers no se quedó en impunidad de la mujer veneza no se quedó en la impunidad león de troya no se quedó en la impunidad de que lo acusaron se recuerdan en la asamblea nacional de que lo acusaron a guillermo las de peculado se recuerdan peculado lo acusaron a guillermo las de eso mismo no lo acusaron a jorge glas de sobornos de peculado no lo han acusado así a algunos miembros de la revolución ciudadana así por esas mismas situaciones y los tienen los tienen perseguidos o los tienen en la cárcel no a las nunca se le hizo ningún caso él tiene una acusación directa con la asamblea nacional de peculado no hicieron nada porque caso encuentro ahí está estancado no dicen nada eso también es impunidad o no y así amigos nos podemos ir en la lista de de diana salazar para ella la lucha es incansable no por eso le resulta a los asambleístas le resulta chocante no que ella salga a hablar a tratarlos de narcos a de que dice que habla con la con la verdad y nos imaginamos cuando deje el poder que va a decir no nosotros trabajamos develamos casos ya y cuando les digan de estos casos no eso se queda en investigación estuvo con el casino papers prácticamente toda su gestión toda su gestión el caso en la papers ya va a salir del cargo y no cerró ese caso desde el gobierno de lenin moreno hasta el de ahora sigue ese caso ahí sin cerrarse están ahí que no más bien qué pasó con lenin moreno se recuerdan que tenía que tenía la situación de libertad condicional lo dejó libre allá en paraguay no ha puesto una no ha hecho el pedido de de una alerta de interpol para que lo traigan y de la caraca no no el hombre faltó y por último dijo que iba a él iba a venir cuando le dé la gana ya y salzar no dijo nada y así con los otros casos amigos es la realidad y por eso es que le reclaman a la fiscal muchas de estas irregularidades ok amigos este es el dato que tenemos por ustedes no se olviden de suscribirse el dato que tenemos que ver